A mi espalda, la Concorde, donde acaba de registrarse un hecho histórico para el BMX Freestyle, protagonizada por la bugueña de 21 años, Queen Saray Villegas Serna, quien sin duda alguna en su debut, porque es su primera participación en Olímpicos aquí en París 2024, ha ocupado la cuarta casilla, con una puntuación de 88.00. La campeona de 21 años dejó en alto el nombre no solo de Colombia, sino del Valle del Cauca en esta su primera participación. Y seguro que es el arranque, es el comienzo de lo que va a ser una exitosa carrera de esta joven vallecaucana y bugueña, que repito, aquí en el Concorde, a mi espalda, realizó una destacadísima actuación. Todo nuestro apoyo, toda nuestra energía positiva y nuestra felicitación para esta deportista del BMX Freestyle, Queen Saray Villegas Serna, quien dejó en alto el nombre de Colombia.